con Toñito, Toñito Villamil que nos trae a ver que el día de hoy nos trae donde se encuentra Toñito Villamil, se encuentra en los estudios, se encuentra en el estudio estamos en el set número, se acabaron los viáticos, estamos en el set número 2 se acabaron los viáticos, Toño que cuentas el día de hoy? que tal como estan Mauricio, Nacho, así es, bueno el tema del fin de semana fue la intercepción de un avión ruso que ubicó a un avión, bueno un avión de fabricación rusa que en realidad forma parte de las Fuerzas Armadas Venezolanas interceptó a un avión espía de los Estados Unidos, eso ocurrió el sábado pero las autoridades de Venezuela están informando que este lunes ha ocurrido de nuevo el mismo incidente wow, en serio? si, otra vez, y las autoridades de Venezuela señalan que puede ser el mismo avión espía que ya no es tan espía, verdad, que ya como avión espía ya fracasó o que podría ser uno similar, los hechos del sábado, bueno se dieron a conocer el departamento de defensa de Estados Unidos mostró algunas imágenes también el gobierno venezolano mostró algunas imágenes que vamos a poder ver a continuación como de fondo, ahí la vamos a estar pasando, estas son las imágenes de la aeronave una aeronave, pon el video por ahí, de la aviación militar bolivariana es una acción ocurrida el 19 de julio sobre el mar Caribe el comando sur de Estados Unidos denunció que un caza SU-30 de fabricación Rusia se acercó de una manera no profesional según el comando sur de Estados Unidos yo no entiendo cuál sería la manera profesional de acercarse a un avión espía, verdad que está invadiendo tu espacio aéreo, pero bueno, el avión de los Estados Unidos es un EP-3 Aries II, según Estados Unidos estaba en espacio aéreo internacional las imágenes que ha publicado el gobierno de Venezuela señalan claramente que estaba en espacio venezolano, bueno, hay como que en la orillita, como diríamos y bueno, el Pentágono acusa que Rusia sigue teniendo injerencia militar por el hecho de que el avión es de fabricación rusa alguien sí, desde luego, este tipo de incursiones habían sido denunciadas en anterioridad Nacho, lo has comentado ya varias veces en Chapucero Yusa pero tanto con las pruebas, el video y toda la precisión muestra que la mano de Rusia ya está de manera más evidente mira, este es ahora la vista del avión caza ruso hacia el avión espía, ¿no? sí, así es ¿quién da el audio, por fin, del video? no trae audio, no trae audio del video sí, ahí es el revés, ¿no? porque el otro era imágenes del avión espía y ahí ese es el avión espía y vemos que está grabando precisamente el piloto del avión venezolano sí, entonces aquí hemos puesto las imágenes de los dos pero bueno, eso es lo que ocurrió es lo que los venezolanos están acreditando ellos señalan que es una provocación más de Estados Unidos en torno a la crisis de Venezuela porque, este, y hoy ha ocurrido otra el ministro venezolano para la comunicación e información, Jorge Rodríguez denunció que este lunes otra vez lo mismo la misma aeronave o una aeronave similar la llamada EP-30 otra vez incursionó en la zona de región de vuelo de Maiketía es lo que dijo en conferencia de prensa hace unos instantes esto mientras estaba dando a conocer detalles de lo ocurrido el sábado pues bueno, estaban informando de los del sábado y otra vez de nuevo esta incursión militar y pues ahí siguen las provocaciones en el tema de Venezuela Rusia señaló a través de su departamento de relaciones exteriores en voz de su viceministro Sergei Ryakov que Rusia apoya totalmente a Venezuela reiteró su respaldo este lunes a Venezuela y señaló que salida armada en el tema venezolano no va a haber que ahí tiene que haber una negociación tiene que ser y dijo en el marco multipolar es decir que Estados Unidos si quiere una salida de Venezuela se tiene que sentar a la mesa con Rusia y China que son digamos los dos grandes acreedores y respaldo del régimen de Nicolás Maduro pues de todos modos aún así impresionante ver un avión caza yo sé fabricación rusa pero venezolano ¿no? sí espantando un avión espía de Estados Unidos y eso es algo raro también va por eso ¿no? a Sudamérica es parte de la gira sí hace como 10 años se dio a conocer un un este un tema de un video en el que igual se veía es muy raro que digo es un avión espía es muy raro que tú detectes este el avión espía y ahora fracasó y finalmente no deja de ser un mensaje de cómo la participación la asesoría técnico militar de los rusos le está pegando mucho a los gringos porque sí ya los venezolanos denunciaban desde hace mucho tiempo que los gringos se metían al espacio aéreo pero ahora ya lo traes con video con evidencias con posición y este persiguiéndolo pero sobre todo que ya los descubres sí ya 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 los ubicas ya le dijeron a los gringos ya tus aviones ya no sirven de plano o sea ya te lo cachamos como espía ya no sirves y además se lo acaban de demostrar también de paso en Irán donde les detuvieron a espías de la CIA y bueno pues ahí les están diciendo a los gringos que tanto como que tienen que mejorar un poquito sus 0-0 sus estrategias tipo londinense 0-0-7 tampoco les están funcionando mucho bueno gracias Toño estamos al pendiente de gansos bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy gracias por seguirnos en esta primera transmisión de esta semana de SHN Noticias Mauricio les invitamos que se suscriban a este canal que pongan la campanita nos regalen algunos likes y también sigan comentando en el transcurso del día que tengan un buen día una buena tarde nos vemos mañana gracias 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 Gracias.